Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos y muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, aceptar esta invitación. Para nosotros es un orgullo tener hoy aquí a la licenciada María Alejandra Cerrate Jauregui, que viene desde Bolivia, que se tomó el tiempo para venir a platicar con nosotros, a exponer cómo vivieron ellos ese comunismo de este traidor de Evo Morales. Y para nosotros va a ser muy importante tomar nota, concientizarnos sobre esta situación que ellos vivieron y que pues ahora están felices de no tener a ese traidor. La licenciada es una abogada, pues como la pueden ver, joven, que tiene sus nueve años de su activismo y dos años que luchó para sacar adelante a Bolivia, para liberarlos de ese comunismo. La presentamos aquí con mucho orgullo, Alejandra, estamos felices de que estés aquí, de poder haber logrado que aquí estás con tu libre expresión y que la verdad que te hemos visto con un templo muy hermoso. La verdad, la verdad te has comportado en esta situación que estamos viviendo aquí en México. Tú la has de alguna manera sobrellevado. Y le queremos dar otro fuerte aplauso y gracias a Guillermo también por haber organizado todo esto a nivel nacional que está recorriendo tres estados de la República Mexicana. Y Congreso Nacional Ciudadano lleva una línea, que es la de ciudadanos mandantes constitucionales. No se dejen pisotear por este gobierno traidor de México. Adelante, Alejandra Cerrate, bienvenida a Monterrey. Bueno, muchísimas gracias por esta tarde de bienvenida. Espero que no hay mucho más que pueda decir acerca de mi presentación. Quiero que esta charla sea distinta a la que he dado en las otras ciudades de México. Quiero que sea interactiva. Me hubiera gustado mucho que haya personas acá en contra de lo que voy a hablar, porque el debate es tan enriquecedor para el que es interpelado y para el interpelado. Bueno, yo soy Alejandra Cerrate, soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tengo 29 años, soy asesora legal, soy activista y soy cofundadora de una plataforma ciudadana. Plataforma ciudadana es, por lo que he estado viendo, muy parecido a lo que ustedes tienen, que es el Congreso Nacional Ciudadano. Las plataformas ciudadanas y los ciudadanos fueron los que ayudaron a derrocar la dictadura en Bolivia. Por eso para mí es tan importante que haya agrupaciones ciudadanas apartidarias, porque todos somos seres políticos, solo que podemos hacer política desde un área apartidaria. Primeramente voy a comenzar diciéndoles que Bolivia es un país muchísimo más chico que ustedes, tenemos 11 millones de habitantes y estamos divididos en nueve departamentos. Hemos tenido una historia política bastante accidentada, por así decirlo. Tenemos muchos menos años que ustedes de vida soberana, independiente, desde nuestra independencia, que fue el 6 de agosto de 1825, no sé cuándo fue la independencia de México. No, no sé cuándo fue la independencia de México. 1821. 1821, ah bueno, cuatro años nomás la diferencia. En nuestros años como república independiente, hemos tenido 64, llamamos 65 presidentes, y hemos sido de Latinoamérica el país que más ha sufrido golpes de Estado. Hemos tenido 24 golpes de Estado. Entonces, hay una pregunta que también nosotros nos tenemos que hacer, ¿por qué algunos países sufren más políticamente que otros? O sea, ¿por qué, por ejemplo, nosotros hemos tenido 23 golpes de Estado y, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una democracia sólida en todos sus años como república independiente, pues no, como Estado federal? Primero les quiero contar que en mi país de 11 millones de habitantes recuperamos la democracia, llevábamos 30 años de democracia, que es poco, 30 años de democracia. La última dictadura terminó en los 80, comienzos de los 80, y desde ahí comenzamos a contar una vida democrática. Yo tenía 15 años cuando, mentira, tenía 13 años, mentira, tenía 12 años cuando escuché por primera vez el nombre Evo Morales Aima. Ahora, ¿cómo fue que lo escuché? Porque él no era político. Lo escuché porque yo vivía en La Paz en ese entonces, que es otro departamento de mi Bolivia, y cuando yo vivía en La Paz en esa época, bueno, Santa Cruz es la zona agrícola, productora. Resulta que un día vamos con mi mamá, supe, y no había, pues, carne de res. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero en mi país, como somos más chicos que México, una medida de presión para el gobierno era bloquear las carreteras, las arterias, y no llegaban los alimentos de un departamento a otro. Entonces, escucha, ¿por qué no había carne en La Paz? La gente de Evo Morales estaba bloqueando. Imagínense mi sorpresa cuando este hombre que yo tenía como, imagínense un hombre radical, que bloqueaba carreteras para no permitir el paso de comida a otros departamentos, es elegido democráticamente, pero elegido democráticamente de verdad, el año 2015, y sube a la presidencia como el presidente más votado en nuestra historia democrática. Con un 54%, Evo Morales asume el poder. ¿2005? ¿2005? ¿2005? Yo tenía 15 años. No sé por qué desde chica mi tendencia siempre fue un poco más alejarme del estatismo, ¿no? Una cosa es el socialismo, otra cosa es la derecha, y otra cosa es el estatismo. Siempre vi como al gobierno o al Estado como una sorte de paternalismo innecesario para la ciudadanía. Pero bueno, sube Evo Morales. Yo tenía 15 años cuando ganaba mis elecciones y tenía apenas dos días de cumplida del 16 cuando asume. Esto fue el 22 de enero de 2016. Desde el 2006, perdón. Inmediatamente, inmediatamente, vemos signos, llamémoslo síntomas, que caracterizan a todos los estados enfermos de un cáncer llamado dictadura. Si nosotros vemos a las naciones como un paciente, como un paciente enfermo, la dictadura pues es un cáncer, ¿no? Y la dictadura puede ser atacada en diferentes etapas, así como el cáncer. Mientras más temprano ataques la dictadura, más fácil va a hacer librarte de cáncer, por supuesto, ¿no? Resulta que, claro, Evo Morales asume con un discurso tremendamente populista, encarnizada la lucha de las clases en ese hombre indígena que había sido presidente y fue hasta el 10 de noviembre pasado presidente de las seis federaciones de sindicatos de productores de la hoja de coca en mi país. Fue innato para cosas extremadamente malas, que fue lo que pasó con el señor Evo Morales. Ahora, hay algo que yo estudié en mi vida como, en mi corta vida como activista y que ha sido publicada en periódicos de circulación nacional en mi país y también en Chile, y estoy muy orgullosa de eso, yo hice un manual detectador de los años, los bolivianos dijeron síntomas del cáncer que les estoy contando. Por supuesto que Evo Morales entra elegido democráticamente y por eso hay una suerte de confusión a los países, a los otros países pero dicen, ¡eh! Este no es el caso. Entonces, resulta que este hombre siguió la receta del desastre. sube como presidente e inmediatamente hace que nosotros nos dividimos el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo y el ministerio, creo que ustedes me llaman secretarías. Resulta que cuando Evo asume, asigna el segundo presupuesto más grande de mi país al ministerio de comunicación. O sea, les estoy hablando más que el ministerio de comunicación, más que el de educación. Y ahí me voy al primer síntoma de un caudillo. Porque Evo era un caudillo desde antes de ser dictador porque él es un caudillista, era su partido, el movimiento al socialismo, era un partido que giraba alrededor de él. Y lo podemos ver a causa, lo podemos ver en la situación de que fueron incapaces de producir pues otro líder, ¿no? Para que asuma. El MAS era Evo Morales y Evo a alguien al MAS. Entonces, el primer signo que vemos es la excesiva difusión de la imagen del caudillo. Y este signo, este síntoma, es muy fácil darse cuenta. Si ustedes ven la cara de su presidente más de dos veces al día, seguramente hay una difusión excesiva de la imagen. En mi situación era que yo encendía la llave, la llave de mi auto, sonaba la radio y era una de las propagandas de lo que había hecho el Estado, ¿no? El Estado ha hecho esto, el Estado. Evo Morales ha hecho esto, Evo Morales ha hecho lo otro. Llegamos al punto de tener las bolsitas de pan, las bolsitas de pan que te dan en los aviones que tenían el sello con la parada de Evo Morales. O sea, su plan de gobierno se llamaba Evo Cumple. Entonces, este es el primer síntoma del cáncer, la excesiva decisión, una utilización masiva de recursos del Estado comunicando la maravillosidad de lo que hace el caudillo, ¿no? Tenemos eso. Número dos es la cooptación de los medios de prensa. Ahora, por cooptación, yo no me refiero a que van los militares y se entra y me agarro a esta cámara. No, ahora estamos hablando del siglo XXI, los paudillos han cambiado, no pueden verse al lado de militares, no pueden utilizar indiscriminadamente a la policía. Tienen que mantener la imagen del democrático presidente electo intacta. Esto es muy importante. Ellos no pueden ser, digamos, Hitler, no pueden ser Benito Mussolini, no pueden ser Pinochet, porque eso ya, esto es el pasado, estamos en el siglo XXI, las rededoras han cambiado. Hay maneras más adecuadas y limpias de cooptar todos los órganos del Estado, ¿no? Entonces, esta cooptación de los medios de prensa puede ser mediante la vida tributaria, porque los medios de prensa son privados, y pueden llegar a manipular o extorsionar a los medios de prensa mediante auditorías tributarias continuas, con decirles que el periódico más importante de mi país, que es el de Ver, un periódico de circulación nacional, llegó a un punto de tener una oficina de internos adentro, de tantas fiscales de naciones pequeñas. Otra, que son los famosos testaferros, ¿no? que hacen que Agilberto compre una, su radio, pero el que lo maneja por atrás es otro. Entonces, la cooptación de los medios de prensa, la censura de los medios de prensa. Es decir, hey, vos no puedes hablar así, el presidente, vos no puedes, ¿y por qué estás diciendo esto? Entonces, llegan pues hasta autocensurarse los medios de prensa. La tercera y una de las fatales es la debilitación de los poderes independientes del Estado. La debilitación de los poderes independientes del Estado. En mi país, yo creo que nos aprendamos bien estas características porque ya van a ver por qué son importantes ahorita. En mi país tenemos cuatro órganos independientes que es el ejecutivo, el presidente, ¿cierto? El legislativo, que es la asamblea, ¿no? Desde diputados y senadores, el ejecutivo, el judicial, que es como la Corte Suprema de Justicia y en mi país tenemos un cuarto más, que es el órgano electoral. La única función del órgano electoral es realizar las elecciones, ¿no? Realizar elecciones íntimas y transparentes y no permitir caer las pruebas. Entonces, hasta el momento tenemos excesiva discusión de la imagen de Paulillo, tenemos compasión en los medios de prensa y tenemos debilitación de la independencia de Paulillo. La cuarta vendría a ser la creación del enemigo imaginario permanente. Esto es fabuloso, ¿no? porque para el Paulillo están luchando permanentemente contra este enemigo imaginario y están protegiendo al país del enemigo imaginario. Ahora, ¿qué me refiero con el enemigo imaginario? En mi país, en mi país el enemigo eran los neoliberales, la derecha. Yo estoy protegiendo a los hosteles bolivianos de la derecha y de los neoliberales que van a venir y van a destruir los dos hospitales que construyen en 14 años y van a llevarse las tierras que yo les digo. Imagínense qué tan repetitivo es este patrón que se ha repetido en Venezuela luchando contra el imperio su permanente lucha contra el imperio. En Cuba su permanente lucha contra los gringos, su permanente lucha contra ¿qué era? Claro, contra el capitalismo. En Hitler la lucha contra los judíos. En Benito Mussolini la lucha contra la gente de la izquierda, contra los ateos. Entonces, es un patrón que vemos que se repite bastante. La lucha contra el enemigo imaginar y crea polarización. O sea, llega al punto en que el caudillo, porque el caudillo no es estúpido, el caudillo sabe vender, sabe vender transcomunicativamente su idea, ¿no? Por algo está o sea, está, no es porque sea burro. Que sea burro es otra cosa, ¿no? Que sea burro es otra cosa. Bueno, tenemos entonces la excepción difusión de la imagen de caudillo, tenemos cooptación de los medios de prensa, debilitación de los órganos independientes del Estado, el enemigo imaginario y ahora tenemos el plan interminable. El plan que no se acaba, el plan que va a cambiar el país, el plan que nos va a salvar. En mi caso, en el caso de mi país, nuestro plan interminable por Padevo pedía una y otra vez una elección más y un año más y dos meses más y una oportunidad se llamaba el proceso de cambio. El famoso proceso de cambio de un horario. El proceso de cambio que él separaba en las escuelas y decía tenemos que defender con sangre el proceso de cambio patria o muerte. Eso era lo que decían. En Cuba ha sido la revolución, en Venezuela la revolución bolivariana, en Alemania la purificación que saben cómo terminó. Entonces, este proceso que no termina tiende a ser muy populista, tiende a tener un discurso como que te voy a dar un poco más casas, más bonos y estas cosas más. Entonces, una vez más, reticamos. La excesiva difusión de la imagen del cabrillo, adoptación de los medios de presa, debilitación de los órganos del Estado, el enemigo imaginario, el plan interminable y todo esto termina con el síntoma más grave, definitivo y del cual no hay vuelta atrás. Termina con la persecución judicial de los opositores. La persecución judicial de los opositores por supuesto que el cabrillo lo hace mediante el sistema judicial legalmente planteado. Porque ya les dije, como los cabrillos usualmente son seres bastante vanidosos, ellos no van a admitir jamás que lo que están haciendo está mal, que no es una dictadura, que esto no es un régimen autoritario. ¿Y cómo puedo hacer para que no sea un régimen autoritario? Me inventaré procesos, me inventaré falsas, me inventaré delitos. Y eso fue justamente lo que pasó en mi país. En mi país hasta el momento hay más de mil exiliados que están por suerte retornando poco a poco al país, pero estaba mostrando yo al Gilberto en uno de los viajes que hicimos en carretera un video de un amigo mío con Carlos Guedes que sale hace hace pocos días, hace 11 días, sale de la cárcel después de 11 años, después de 11 años de haber estado detenido y escuchen mi toma, sin sentencia, detenido preventivamente sin sentencia. Ahora me dice, Alejandra, pero cómo puede ser, pero si hay procesos de derechos humanos, hay debido a procesos que tienen que salir todos los países amparándose en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y todo. Pero ¿qué estoy diciendo que este es un cabrillo? Él maneja el arte de la comunicación. Entonces, él hizo ver a mucha gente como separatistas. No sé si acá tienen ese problema, pero el gobierno nos gustaba de separatistas, de querer separar Bolivia, de terroristas, por pedirle que nos entreguen lo que nosotros producíamos como departamento. Con decirle que hace un año, literalmente, y yo quiero que yo salga de acá y lo busquen en Google. ¿Por qué quiero que lo busquen en Google? Porque Evo Morales inventa cada cosa y vos lo busquen y es otra cosa. Es una investigación rápida que tienen que hacer, rápida porque el conocimiento es poder. Hace un año él estaba en una de las ciudades de mi país y un año allí, un chico, un joven, le gritó Bolivia, dijo no, porque era su grito de terror. Y estuvo preso un año. Acaba de salir a hacer un año. Entonces, la persecución judicial es el cierre, el broche de oro que termina con la declaración de que ustedes están en una de las ciudades. Entonces, esos seis síntomas, eran cinco o seis, seis síntomas, tienen, no solamente ustedes como mexicanos, sino también es algo que a mí me interesaría que Latinoamérica lo sepa que esté todo el tiempo atento porque la importancia de que nosotros tengamos ciudadanos responsables es vital, es como el aire que respiramos. Entonces, volviendo al tema de mi país, yo quiero que se lo graban, ¿no? Seis, seis síntomas del cáncer. Volviendo al tema de mi país, Evo Morales ya hace su primer mandato, tenemos cinco años, desgraciado, pero democrático, y comienza el segundo año, su segundo periodo. En este segundo periodo se le ocurre cambiar la constitución. Nuestra carta magna que la tienen todos los países la cambian, la cambian, hay un referéndum para cambiarlo, este es, este cambio costó sangre, la masacre de la calancha, la pueden buscar, pero al final se cambia. pensando nosotros todavía, medio flojillos, porque usualmente los ciudadanos somos los únicos en enterarnos que estamos, ¿no? Vas a algún montón de cosas antes de que nosotros nos demos cuenta que algo no está bien acá. Nosotros pensando que el tipo se iba a su casa, que dejaba la presidencia, mantenimos tranquilos, pero resulta que nos vamos a los puntos que le tire, ¿no? A los síntomas. Resulta que como ya tenía el control de los órganos independientes del Estado, él dice, no, como cambié la constitución, esto significa que una refundación del país, entonces, ¿puedo ser elegido una vez más? Porque esta es otra bolivia. Pues como cambiamos la otra. O sea, ni tal por el digamos, ¿no? Es como que devora a tu hijo primero, se llama Carlos, pero le das chichi, es un nuevo hijo. No, querido, es la misma Bolivia. Pero lo hizo. ¿Y saben por qué me da vergüenza contar esto? ¿Saben por qué me siento terriblemente mal cuando cuento que fue reelecto por tercera vez? Porque nadie dijo nada. Nos quedamos, o sea, yo dije, lo vi, y dije, hay que barbaridad, y seguí. por un lado y dos, porque es lo más irresponsable del mundo decir, ay, los políticos, qué burro. No, ¿acaso no supone que le paga ello? Bueno, seguimos con nuestra vida normal, pensando que se iba a terminar el tercer mandato, y ya, pues no, ni los reyes, porque ahora tanto, ¿no? Y se iba a ir. Pero resulta que no era así. ya a la mitad del tercer mandato, ya la tercera era ilegal, la tercera ya era ilegal, terminía a mitad del tercer mandato y dice, bueno, ¿se acuerdan de mi constitución política del Estado, no? La cueva. En el artículo 168 de mi constitución dice, el presidente y el vicepresidente pueden ser reelegidos por una vez de manera constitutiva. Entonces, él estaba prohibidísimo, ya no había pues nada república, ya era vieja ya. Pero él dice, voy a hacer un nuevo referéndum y voy a preguntar si queremos como bolivianos modificar ese artículo. Claro, el tipo era prácticamente dueño de los órganos del Estado, le permitieron hacer ese referéndum el 21 de febrero del 2016. Quiero que recuerden esta fecha porque es una fecha histórica para Bolivia. Por un lado, el Estado, el gobierno de Evo Morales utilizando todos los recursos que tenía, hizo pues campaña por el sí. Para que en el referéndum nosotros votemos sí por la modificación de ese artículo. Y por otro lado, nosotros los ciudadanos hicimos campaña por el no. la papeleta llega ese día el 21F le decimos nosotros por eso que a ver capaz en nuestros hashtags de Twitter han leído el hashtag 21F no es una fecha histórica para nosotros. Llegó ese día y la papeleta también la pueden buscar en Google la papeleta decía ¿está usted de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que permite al presidente y al vicepresidente ser elegidos por una sola vez consecutiva a que sean reelectos de manera indefinida? ¿Sí? ¿No? ¡Oh, pues no! ¡Obvio que no! No ya, pues para eso que regresen los españoles no si queremos reír. Pero bueno, este día el 21 de febrero a las 8 de la noche estalló Bolivia porque había ganado el 2 o sea este tipo terminaba su tercer mandato y se iba a su casa y festejamos y celebramos y nos alegramos y seguimos con nuestra vida porque yo solo decía ya o sea ya lo respetaba un poco ni ni Pinochet se atrevió tanto ¿no? Pinochet se fue cuando le dijeron no querido te va o sea ni este tipo ni ya estamos en el siglo XXI esto no va a pasar nosotros no somos Venezuela no somos Cuba y seguimos con nuestra vida 18 meses después 18 meses después el 28 antes de contar quiero que levante la mano acá ¿quiénes piensan? pero honestamente no me voy a enojar ¿quiénes piensan que en Bolivia hubo un golpe de Estado? porque esa es la guerra para los argentinos y los mexicanos ¿usted piensa que en Bolivia hubo un golpe de Estado? no hubo ya entonces otra pregunta ¿sí? ya ¿alguien piensa el golpe de Estado ¿quién hoy hizo el golpe de Estado? bueno pregunto otra cosa pregunto ¿quiénes de acá piensan que no hubo un golpe de Estado? bueno que están equivocados en Bolivia hubo un golpe de Estado pero déjenme decirles por qué déjenme decirles por qué cuando teníamos reyes en estas zonas o cuando ustedes viajan a Inglaterra pero hace 200 años el rey es el Estado hay una frase famosísima de Luis 15 que dice el Estado soy yo pero ahora como lo que comen y calza el rey sale desde acá ¿no? de este bolsillito el Estado no es pues el Presidente el Estado a lo que nosotros le llamamos Estado esa organización jurídicamente organizada es el Estado de Derecho es el interior de la ley es el orden constitucional el golpe de Estado no se refiere a tomar un Presidente exclusivamente por la fuerza bruta se refiere a destruir el Estado de Derecho se refiere a destruir el orden constitucional quiero que toquen eso muy en cuenta el golpe de Estado no es derrocar al Presidente también puede ser cuando el Presidente es elegido democráticamente el golpe de Estado es destruir el Estado de Derecho y el orden jurídico de las normas y el 28 de noviembre del 2017 en mi país hubo el primer golpe de Estado en décadas cuando a las 5 de la tarde en todos los noticieros de todo el país nos enteramos de que gracias a la debilitación de la independencia de los órganos del Estado el órgano constitucional había emitido una sentencia que eliminaba el 21 de febrero del 2016 y daba pie a que exista la reelección de manera definida Evo Morales había perpetuado un golpe de Estado maestro brillante sin levantar un solo arma seis jueces constitucionales en una firma en una sentencia constitucional eliminaron el voto de casi tres millones de bolivianos eso no les parece un golpe al Estado de Derecho a la soberanía del pueblo representada únicamente por el voto soberano del boliviano se había confrontado un golpe de Estado en el país en nuestro ojo y nosotros lo debíamos vivir durante diez años y no hicimos absolutamente nada y ahí es cuando comienza una convulsión social desde el 28 de noviembre del 2017 única y ahí fue donde cambió el escenario político y los que salían ahora a demandar que se restaure el Estado de Derecho no eran las señoras mayores no eran los señores mayores no eran los políticos eran jóvenes chicos entre 16 y 35 años a raíz de estas protestas muere un joven perforado por una canica en el pecho en una ciudad que se llama el Alto de la Paz hay una suerte de marchas paro cívicos de un día pero regresamos a nuestra vida la verdad que hicimos todo lo que pensábamos que podíamos hacer para que Evo no esté en esa papeleta y no tenga una tercera reelección hubo un cuarto mandato hicimos todo menos matado hicimos todo lo que podíamos dentro de la lucha estratégica no violenta aún así el 20 de octubre o sea les estoy hablando hace nada hace menos de dos meses hace un mes y medio aún así el 20 de octubre mediante golpe de Estado mediante votación de los poderes judiciales legislativos y electorales Evo está en la papeleta nosotros los ciudadanos organizados disciplinados unidos hicimos una campaña de voto útil pensando todavía pensando todavía que si todos votábamos por el mismo y un tipo ganaba este hombre inconsecuente iba a decir ah no pues me ganará ya no respeté una elección ya pues respetaré otra ¿no? miérdoles pero es que creíamos en la supremacía de la ley ¿quién no va a creer en la supremacía de la ley? si uno ve que meten presos a la gente ¿no? que va a la cárcel llega el 20 de octubre y todos los ciudadanos hicimos control electoral en mi país es obligatorio votar entonces el control fue más fuerte que en otros países donde la ley no te obliga a votar llegaron las 10 de la noche nosotros tenemos dos corteos dos corteos de voto el rápido y el lento el rápido demuestra el resultado del hecho solo el que sale a boca de urna a las 10 de la noche se para el corteo se para el corteo se para se para 22 horas parado el corteo cortaron la luz se supone que era un poco más inteligente que eso si no tuviste 13 años ahí digamos inmediatamente ese momento exacto sabíamos que se había perpetuado un fraude dos días después decretamos paro cívico ahora en medio del paro cívico al comiencito comiencito nosotros estuvimos 21 días de paro cívico en Santa Cruz 33 en Potosí y 19 en otras zonas de la república Evo Morales desesperado acorralado con miedo dice lo siguiente levanten el paro y yo voy a llamar a la OEA nos conocen la organización de estados americanos por favor si tienen preguntas en entretanto avesen la mano nomás si ahí ya llama a la OEA y dice las siguientes maravillosas palabras dice quiero que hagan fiscalización auditoría y yo me voy a someter al resultado ay ahí el tipo dijo que iba a respetar el 21 de febrero no lo respetó dijo que no iba a ser fraude lo hizo dijo que al primer muerto se iba ya llevamos más de 108 ahí estábamos medio que entonces dijimos no, no, no auditoría 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 métetela donde te cabe pero vinieron los auditores y mientras estaban trabajando los organismos internacionales por un lado nosotros los ciudadanos continuábamos el paro cívico porque él pensó que con esta medida iba a ser pues un balazo para el fuego nosotros ya éramos carbones ardiendo ya no había vuelta atrás ya no había vuelta atrás en el paro cívico nos organizamos en las siguientes en todas las ciudades y el paro cívico para Bolivia es una medida muy agresiva muy agresiva y a la vez muy pacífica ¿por qué? es muy agresiva porque ahorcamos económicamente al Estado Central nosotros no nos dividimos en Estados como ustedes que son Estados Federales nosotros somos absolutamente comandados por un gobierno central donde en este último año estos últimos dos años el mayor ingreso del Estado son las recaudaciones tributarias las recaudaciones de impuestos entonces para el gobierno central dejar de percibir durante un mes entero las ganancias de nosotros los bolivianos es bastante duro por otro lado tenés a los policías que era una institución históricamente represora del pueblo debilitada porque estamos en paro cívico no les están llegando las órdenes su propia familia está sufriendo por el paro cívico hay un caso increíble de una represión en la ciudad de La Paz donde salen los policías y secuestran a su hija entre los manifestantes y por qué quiero hacer una apuntalación en esto porque no hubiera sido hubiera sido posible esto sin los policías y el paro cívico ayudó a que los policías hagan un motín policial dos días antes de la renuncia nos organizamos incluso en el paro cívico para crear las ollas comunales entonces personas más privilegiadas económicamente donaban alimentos y cocinaban una familia de cinco para veinte y así repartíamos comida en todos los departamentos y en todas las provincias justamente cuando nos sentíamos cansados y sentíamos que nadie iba a cambiar metían Evo Morales metía gasolina a nuestro fuego con el asesinato de dos personas en mi ciudad y el asesinato de un joven en Cochabamba la represión en Cochabamba fue brutal yo les he mostrado a los videos acá en Noidona se los muestre pero ustedes los pueden ver donde gente mandada por el gobierno sin querer por supuesto se dinamita las manos se dinamita una parte del rostro la gente perdiendo las extremidades la represión en Cochabamba fue realmente brutal y el pueblo cochabamino fue histórico y es una lucha histórica la que han tenido entonces ya teníamos los fuegos necesarios teníamos el impulso de haber perdido compatriotas nuestros teníamos el apoyo de la policía y el 10 de enero el 10 de noviembre perdieron perdón nos dieron el más grande brazapaz que nos podrían haber dado ese 10 de enero a las 5 y media 10 de noviembre perdón a las 5 y 30 de la mañana y le digo 5 y 30 de la mañana porque como dormíamos en las calles acuérdense que en el paro cívico de Bolivia se prohíbe la circulación de todos los habitantes recibimos el informe preliminar de la OEA ya nos habíamos olvidado de la OEA porque nosotros estábamos en nuestra lucha sale el informe de la auditoría lo abrimos lo leemos nos vamos a las partes pertinentes y resulta que un organismo internacional usó este término para describir las elecciones faltas que van de indicativas a muy graves ¿por qué? ¿por qué les cuento esto? porque para un para que un organismo internacional diplomático elegante cordial use la palabra muy grave es porque el fraude había sido grotesco el fraude vino de cuatro de cuatro maneras vino en la custodia del material electoral vino en la manera informática vino a posteriori y vino antes el fraude había sido de todos lados ¿y por qué digo que este fue el mayor brazapaz? brazapaz le decimos nosotros con lo que ensanemos el fuego porque imagínense lo que sentimos los bolivianos en el momento que nos dimos cuenta de que habían muerto personas o sea personas perdieron la vida un hijo perdió a su padre una madre perdió a su hijo una esposa perdió a su esposo por defender una mentira y yo siempre lo voy a decir yo puedo entender que una persona mata y muera por digamos abolir la esclavitud yo puedo entender que una persona mata y muera por salvarle la vida a una tercera persona puedo entender que una persona mata y muera por los derechos de cierto sector de la sociedad pero al grado de matar a gente inocente por atornillar por defender el fraude o sea si imagina de que clase de monstruo les estoy hablando que mató a gente inocente por defender una mentira cuando ya nos dimos cuenta que el fraude era brutal y ojo nosotros habíamos hecho nuestra propia auditoría días antes pero ya tener el respaldo de una institución internacional para nosotros fue mucho se radicalizaron las medidas días antes habíamos tomado todas las oficinas del gobierno como sean impuestos a mi me tocó tomar impuestos impuestos internos Evo Morales salía salía en las noticias y decía tienen armas me quieren matar me quieren tomar y yo les digo claro que yo tenía un arma obvio que tenía arma ¿cómo me iba a defender si no? y la traje mi arma a México y nunca la dejo y acá está mi arma por este medio nos organizábamos en cinco minutos para ir a un lugar donde se estaban entrando la milicia organizada por Evo Morales con este medio nos avisaban que había una localidad que no había comido y no le llevábamos comido entonces claro que tuvimos armas la diferencia es que las otras armas no mataban como la de él yo les quiero decir que pese a que he dado esta charla ya cinco veces y en internet otras diez más y se la he dado a otras quince medios de prensa y se la he contado a mis amigos venezolanos y se las he contado a mis amigas cubanos y se la he contado y se la he contado al hotel no me dejo de emocionar y creo que va a pasar unos buenos años para que no me deje emocionar porque yo les quiero decir que yo como activista como mujer y como una de las grandes promotoras de la lucha estratégica no violenta junto a otras activistas más como tantas que les puedo dar Yanice Bacadaza Laura Rojas Gabriela Franco tantas más yo recibí amenazas de muerte recibí amenazas de que me iban a violar a mí y a mis hermanitas mis hermanitas tienen 26, 8 y 10 años recibí amenazas de que me iban a imputar por sedición que me iban a meter presa por armamiento contra el Estado y yo les voy a decir una cosa creo que la valentía no es la ausencia del miedo sino la de realizar las cosas que tenemos miedo aunque aunque lo sintamos esa es la verdadera valentía yo le tenía mucho más miedo le tenía mucho más miedo a una vida con miedo morales que a la muerte o sea los que me tienen en Facebook los que me siguen en Facebook que pueden seguirme Alejandra Cerrate a mí mi madre me decía ya callate no digas al principio era así ya después mi marido mi padre me decían hija por favor por favor porque ya no era pues estábamos luchando contra todo el aparato estatal y uno se siente como una hormiga Evo a las 4 y 50 de la tarde del 10 de noviembre anuncia que renunciaba y Bolivia jamás nunca en la vida había habido semejante festejo en las calles salimos absolutamente a todas las calles y festejamos porque era una victoria era una victoria del ciudadano y les voy a decir una cosa más que es importante fue muy poca la interrogación de los políticos convencionales y que les quiero decir con eso no es que aparten no es que hay que apartar a los políticos si quieren estar en las luchas tienen que estar como ciudadanos y fue lo que hicieron algunos políticos en este caso se sacaron los colores y estaban como uno más atrás pero los atrevidos los inconsecuentes la verdad éramos nosotros nosotros abrigamos nuestra vida abrigamos la libertad o sea se imaginan abrigar la libertad si los bienes más preciados son la vida y la libertad luchamos ganamos no hubo golpe de estado de parte de los ciudadanos el golpe de estado organizó él y es tan inconsecuente que él mienta diciendo que él se fue huyendo porque no íbamos a matar y no sé qué y no sé cuánto cuando fueron las fuerzas armadas que le abrieron el cielo el espacio adegro al avión que vino a su país ¿cómo? así no por ejemplo entró telecamotando sea el avión ¿entró con espacios? el espacio permitido a las fuerzas armadas en el país los militares no hicieron un en esto no hicieron nada todo a mí me molesta cuando nos quieren quitar por el revoltismo pero no esto fue el ciudadano exclusivamente de los movimientos de su vida el ciudadano hay una gran diferencia entre Evo Morales y nosotros y por cual yo estaba segura en algún grado de mi mente de cual íbamos a tener la victoria mientras él estaba absolutamente y completamente dispuesto a matar por atornillarse en el poder él estaba completamente convencido no le quedaba duda lo había dicho en conferencias de prensa lo pueden buscar diciendo vamos a acercar y vamos a hacer una iglesia de comida él estaba completamente dispuesto a matar mientras él estaba completamente dispuesto a matar nosotros los ciudadanos guerreros de la democracia estábamos completamente y absolutamente convencidos de que éramos capaces de morir él estaba dispuesto a matar y nosotros y yo estaba dispuesta a morir por mi libertad yo no te imaginaba un segundo más de mi vida escosiéndome el cuerpo con miedo por no decir una cosa en facebook o cuando vea a la policía tener ese temor de que me ventan presa o yo yo soy casada hace 5 años o ese miedo de no tener hijos porque no quería que su mamá vaya a eso lo que vivimos en Boliviano durante tantos años tantos años a mi me apena que no se haya conocido más hace tantos años pero claro lo entiendo porque la crisis en Venezuela y en Caragua pues era mucho más mucho más visible ¿no? porque una cosa que hizo un gobernador perfectamente y me da miedo que lo perfeccione y que lo importe a otros países eso me da terror es la técnica de que una dictadura desde un régimen autoritario parezca una democracia son esos dos porque estamos hablando de democracia de dictadura en el siglo XXI hasta este momento seguimos en el proceso de pacificación cuando estamos mirando poco a poco lo que hacíamos durante tantos años era ser libres y poder ser realmente dueños de nuestro destino a mí nadie jamás me va a poder decir que yo expuñé un arma más gente traje a México que por algún motivo mi arma me la deja pasar tranquilamente todos los aeropuertos en mi estado así que tal van a poder ser y nadie me quita nadie nos va a quitar hicimos la lucha más más valiente más valiente que el pueblo más gente porque lo que echamos no está abierta esa es la lucha más pura que puede haber en una de las palabras que dije una vez en un cabildo un cabildo para vosotros es una manifestación enorme lo tuvimos el 4 de octubre hace poquitos meses donde hubieron un millón y medio de personas yo les hice una pregunta en este cabildo a los manifestantes este cabildo fue impresionante fue el 4 de octubre a las 6 de la tarde y fue en ese momento la manifestación pacífica más grande de la historia de Latinoamérica ese cabildo lo abrí yo y estoy súper orgullosa de contarlo en este cabildo yo hice una pregunta a todos los que estaban ahí eran un millón y medio de personas y yo les pregunté ¿juran revendida el desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del ignomio legal de Álvaro y Evo Corales Álvaro Reyes un millón y medio de personas que contestaron sí juramos no sé si alguno se ve en el momento de ese video ahí que es correcto cumplí con el gobierno fuimos libres y ese día yo cerré con una frase de mi hijo del himno nacional de mi país que me encanta y esa frase es morir antes de estrados vivir muchas gracias por su atención compañeros vamos a entrar a la parte de todas las preguntas que le quieran hacer Alejandra solamente hay una parte que sí tenemos que cuidar que es el artículo 33 constitucional que no permite a una extranjera dar opiniones sobre el gobierno mexicano eso me lo dejan a mí no a nosotros entonces en esa parte pues no no tiene caso que hagan preguntas sobre ese tema porque pues eso yo no tengo que cuidar en ese sentido porque pues aquí puede aparecer ah pues allá está el nombre de gobernación ¿cómo está señora Walga Sánchez Cordero? entonces que las paneles oyen y estos desgraciados ya ven vemos cómo trabajan entonces si se vale preguntar y conocer en detalle pues todas las cosas que surgieron como dudas nuestras sobre todo cuando el cáncer empieza aunque algunos dicen bueno pues ya estábamos viviendo ese cáncer de hace rato de pensar en una dictadura de partidos pero ahora sí nos abrimos a preguntas yo una que le decía Alejandra y porque ha sido muy repetitiva en todos los eventos es bueno ustedes cuántas marchas hicieron los domingos cuántas salieron a las calles a gritar fuera de Evo cuántas a ver hasta hasta la fecha del 20 de octubre que fueron las fechas de las elecciones no sé pues habremos hecho una ciento y pico y habíamos tenido paro cívico de un día y era y qué pasaba con las marchas Alejandra ah pues son marchas no o sea son caminatas caminatas en conjunto y en qué momento se dieron cuenta que tenía que ser un paro cívico pues el 20 de octubre cuando ya la cara del hombre estaba en la papeleta muy bien ahí hay una pregunta Alejandro y luego voy con el compañero bueno permítese y préstaselo para allá a llevar ¿quién es el primero? muy bien primero Alejandro Jiménez si no hay el compañero del lente si no nos vemos vamos acá con Roberto yo doy gracias a Dios que ya está aquí excelente gracias compañeros yo sé que quieren darle muchas felicitaciones pero para que pueda abarcar lo máximo que se pueda de preguntas pues bueno rapidito a la pregunta concreta para que preguntas y evasivas oye Alejandra ¿qué quiere decir paro cívico? o sea ¿qué implica el paro cívico? muy buena pregunta porque no este debería ser el nombre paro ciudadano ¿cierto? pero es un nombre que es bastante común en mi país porque nosotros tenemos los comités cívicos departamentales ¿no ves que te dije que hay nueve departamentos en mi país? y cuando el poder del Estado central no llegaba a los departamentos más alejados como el mío que es bastante lejos de la ciudad de La Paz nosotros organizamos como una junta ciudadana que se llaman comité cívico el de Santa Cruz se llama comité cívico pro Santa Cruz entonces el comité cívico es una junta ciudadana institucionalizada o sea tiene personería jurídica pero la única condición de pertenecer es que no estés en un partido político y que no hayas estado en función pública entonces nosotros le decimos por ejemplo que es el gobierno moral del departamento nosotros tenemos el gobierno departamental vos votás por él y el comité cívico es el gobierno moral porque defiende al departamento supuestamente aunque a veces no lo hacían de los políticos en sí entonces el paro cívico tiene ese nombre porque los que organizaban el paro cívico eran los cívicos miembros del comité cívico departamental eso y en qué concicían exactamente esos 21 días que pasó alemán bueno yo quiero responder toda su pregunta así que vamos a ir por orden ya los 21 días por un lado y el más importante es la detención del funcionamiento de absolutamente todas las actividades económicas desde la empresa de 700 empleados que hace metalurgia hasta la señora que vende pancillos en la esquina de la casa o sea era y ojo hay que abras tu tienda hay que abras tu negocio es que en Bolivia ya era un tema que veníamos arrastrando desde hace mucho entonces era algo de que viejo por favor ponete la camiseta roja, amarillo y verde estamos acá luchando contra nadie abría esos negocios absolutamente nadie por un lado el cierre de las actividades económicas y por otro lado la prohibición de la libre locomoción que es el aspecto quizás más violento del paro cívico porque claro no puedes andar en vehículo entonces por un lado dejás de consumir gasolina y por otro lado estás bastante incómodo los 21 días porque tenés que ir a todos lados caminando y mucha gente se compró bici porque claro son dos días tres días ya después del cuarto día no me compro mi bici yo hice negocio con mi bici entonces el paro cívico es la detención de absolutamente todas las actividades y la detención de la libre locomoción de la ciudadanía en general ahí está la segunda pregunta Roberto bueno una pregunta bueno tenía dos pero una ya me la respondiste la conferencia que sería algún símil entre lo que pasa en México y lo que pasó en Bolivia bueno ya me la respondiste parece patrón mira aquí la defensa de de tu caudillo en México la hacen periodistas lo estoy diciendo yo no estás diciendo tú la hacen periodistas que están al servicio del gobierno yo en las redes sociales me dedico a pues a a desmentir o a o a cuestionar allá hay unos datos que puso una periodista que es de aquí de Nuevo León que pone así los pecados de como si fuera por esto lo quitaron y pone que redujo el alfabetismo de 3 a 2 la desocupación de 9 a 4 pobreza moderada de 60 al 34 me imagino que ahorita Bolivia es un país de primer mundo y la pobreza extrema de 38 al 15 mi pregunta es para alguien que es de Bolivia y que sabe la realidad de Bolivia ¿es cierto esto? ¿o es parte de la propaganda? no, no, no a ver no, lo más importante y voy a hacer un hincapié en esto es siempre decir la verdad porque el momento que vos comenzás a emitir noticias falsas tu lucha pierde credibilidad y causas pánico que fue lo que pasó mucho en Bolivia emitías noticias falsas nosotros le decimos fake news y por último este o sea causaba una desacreditación al movimiento y por otro lado causaba mucho miedo porque las noticias falsas que mandaban eran bastantes alarmistas entonces hay que decir la verdad en mi país si hubo una mejora de la economía hubo una mejora de la economía y una de las cosas buenas que hizo el gobierno o sea que supo resaltar fue la integración de los distintos grupos sociales por supuesto después fueron brutalmente reprimidos pero en su momento si incentivó a la integración de las clases sociales ahora en el tema económico yo quiero hacer un hincapié muy importante Evo Morales tuvo una bonanza económica brutal porque en tres años de su periodo de gobierno el barril de petróleo subió siete veces más entonces que haya sido un genio de la economía no de hecho ahorita estamos bastante bastante emposados en el tema económico y especialmente ahora que estamos realizando las auditorías a toda la maraña y desgracia que nos dejó y el despilfarro nosotros sí deberíamos ser un país de primer mundo nosotros deberíamos ser Dubái ahorita por lo menos Monterrey ¿no? que está bien bonito pero no, no, no no llegamos y era porque esta bonanza económica de haberle tocado a una persona medianamente capaz medianamente bien intencionada hubiera hecho colegios hubiera hecho hospitales hubiera mejorado la economía hubiera incentivado la producción hubiera hecho un pinche un pinche una pinche clínica para cobrar a los niños con el cáncer y para allá solo una pero no hizo el museo Evo Morales el rey gol hizo el museo y lo pueden buscar por favor lo pueden buscar porque esto fue para nosotros como que bien tampoco así ¿no? hizo el museo Evo Morales mandó el satélite Tumpa Katari que dejó de funcionar seis meses después y gastamos casi 100 millones de dólares entonces sí sí hubo una bonanza económica pero fue tremendamente desperdiciada sí hubo un mejoramiento de la reducción de pobreza hubo un mejoramiento del PIB pero nuestro PIB también es muy bajo comparado con el de ustedes por ejemplo entonces para que una periodista sea realmente responsable porque hay una cosa es la publicidad que está muy bien hay muy buenos marqueteros y otra cosa es el periodismo responsable que se dedica a investigar es como que yo doy mil pesos y Gilberto dice ay no me ganó mucha plata pero voy y me compro unos zapatos que mientras también no se desgastan o sea hay correlación tiene que haber correlación entre el ingreso y cómo a qué destinamos esos ingresos entonces ahorita hay un problema económico que va a ser muy duro de afrontar para el próximo gobierno y eso es un miedo que tenemos los bolivianos porque no queremos que seamos el próximo a Argentina que le dejaron un país tan terrible a Macri también es un burro pero dejaron un país tan tan mal económicamente que no subieron para dejar la situación seguí el Roberto oye el pasante Roberto Paez es que Roberto y luego seguía ya quedó la tuya entonces sigue Laurita luego sigue el compañero Garza y luego nos vamos para allá ahorita nomás tomamos nota ¿quién sigue? al final que no los vi gracias Alejandra este ya durante la charla entendimos que el pago cívico tiene dos características una la movilidad de la gente y la otra la ausencia de pagos de impuestos y una tercera que ahorita es el paro de la actividad económica aparentemente las marchas son de morales y el paro cívico fue lo que vino a detonar esto ¿qué otra característica tiene el paro cívico y cómo lo hicieron para que la gente lo siga? ya este es un tema bien duro porque cuando nosotros comenzamos el paro cívico ya íbamos por nuestro tercer día ya era increíble para nosotros un tercer día aunque no crean era increíble porque nuestros paros cívicos habían durado un día y yo tengo muchísimos amigos venezolanos de mi red de lucha por los derechos humanos y me decían Alejandra en Caracas hicimos un paro de 28 días y no sirvió para nada o sea solamente lastima económicamente a los ciudadanos pero la lucha como se lo estoy explicando fue exclusivamente en Caracas nosotros estábamos en toda Bolivia y su paro cívico es muy distinto al de nosotros porque como le digo los policías estaban aprensivos con causar daño a los ciudadanos entonces nosotros tomamos las instituciones públicas y qué les quiero decir con esto escuchenme bien si el paro cívico no haya sido exitoso por lo menos unas 250 personas que eran los que comandaban o sea los que organizábamos toma de institución pública yo no estaría acá ni o sea yo estaría o en la cárcel de mi ciudad o exiliada en Chile porque me gusta entonces no era como que ay voy a tomar voy a hacer bueno estoy haciendo esto porque es lo único que me queda para mí la diferencia y no estoy exagerando no estoy exagerando porque si ustedes buscan mi nombre van a pillar así una foto que el presidente mandó a poner en un periodo de cocirculación nacional diciendo que yo es el que va a la violencia busquen mi nombre entonces nos estábamos jugando la vida para mí ya no era un tema de que pucha si sale mal ahí pierdo plata perdí plata porque esperamos yo voy presa yo con la total seguridad y luego mi madre me decía hija pero pero mamá qué voy a hacer mi marido pero hijo qué voy a hacer entonces para nosotros no era un tema el tema de la toma de instituciones que es acá como que ustedes se entren al congreso y digan bueno acá no entras queridos o se entren a la oficina donde tributan no sea de impuestos nosotros somos impuestos internos y no dejen entrar a nadie entonces eso es un delito te ponías con la loca a las a las llaves de las oficinas ahí ya le puse una de las cosas que hicimos ay para qué cuenta eso era un secreto una estrategia secreta les pusimos no sé la gotita le decimos nosotros es un pegamento permanente a los candados llegaban querían abrir y se probó su llave señor no sé era un tema bastante no violento pero bastante atrevido ¿no? yo tengo dos preguntas una es el paro lo hacen el paro lo hacen sales y estás en paro o lo hacen de manera de que por decir salimos unos después otros ándale es lo que yo estoy pensando porque el problema es este o sea si a mí me pides que pare de 30 días yo no puedo parar 30 días de trabajar pero un día y luego descansar otros dos y que vayan otros el paro era continuo o sea el paro fue tal de que mi pobre ciudad a las 4 días olía digamos ¿no? porque los camiones de basura no podían pasar el detalle el detalle aquí Alejandra es muy bien negocios van etcétera etcétera mira el mismo Evo les dijo paren toda la ciudad pero paren váyanse por partes separense en 4 en 4 pasos no 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 o sea fíjate él dijo vayan unos el lunes otros el martes otros el martes para que se desgasten le voy a explicar para empezar por supuesto que perdimos como departamento 267 millones de dólares y yo perdí mucha plata pero es que es que lo que te quiero explicar lo que quiero que me entiendan es que para nosotros ya no era un tema de dinero era como que muchos íbamos a ir presos entonces prefiero pagar pues lo que cuesta mi casa ¿no? lo que cuesta mi casa entonces para nosotros ya no era un tema de que pucha ay voy a perder un sueldo a mí me decían mis amigas que son de mi edad y más chicas las más chicas que yo que me seguían a mí yo le dije a Gilberto a mí un rato me asusté porque a mí me decían Alejandra ¿qué hacemos? y yo ay que me invento más o menos ¿no? pero para nosotros ya no era un tema de pucha voy a perder mi trabajo era que me van a meter presa o sea es que era un yo sé que el tema de Bolivia no sonó mucho en México y en ningún lado que era Venezuela Nicaragua Venezuela Cuba de vez en cuando porque ya son tan chavos fuera Venezuela entonces yo sé que es difícil imaginarte cómo la pasamos pero es que la realidad para nosotros era una diferencia entre la vida y la muerte la libertad y la prisión era como que voy a seguir en esto y pucha no me gusta el presidente pero ¿qué voy a hacer? no era este tipo me va a meter preso definitivamente me va a meter preso y en referencia a lo que vos escuchaste me imagino que te referís a la grabación de Evo hablándole al narco ¿no? bueno la estrategia ya esta estrategia de Evo es increíble pero Evo no se refiere a un paro él se refiere a un bloqueo que es diferente entonces lo que hacía Evo y lo que han hecho muchos militantes de su partido que es el MAS ellos digamos hay una vena principal que cruza Bolivia que es la de norte a sur y se divide 400 personas en 4 grupos de 100 y de 12 a las otras 12 digamos de 1 a 12 de radio a día bloquean 100 se van bloquean otros 100 pero es que eso no es paro cívico ellos están bloqueando carreteras pero yo hablo de la estrategia que hizo él esa estrategia si nosotros la hacemos nosotros en el paro la misma estrategia en lugar bueno a lo mejor ustedes compañero Garza vamos a seguirle porque son preguntas a ellas de lo que pasó ahí lo que tengamos que hacer nosotros si no se olvide que tengo otra a las 8 si por eso hay que aprovechar las preguntas seguía ella seguía ella y luego allá claro acá es cierto Laurita sigue ella sigue el compañero de allá de atrás y luego Laurita pregunta concreta buenas noches buena respuesta concreta pienso que hay cosas muy importantes nosotros aquí estamos casi seguros somos de América Latina América Latina es riquísima somos del continente americano para decir más pero el miedo el miedo es una de las cosas importantes y malas que tenemos aquí yo estoy hablando de mi país miedo en todos los niveles sociales la unidad entonces ¿hay alguna pregunta? sí la unidad ¿cómo se logró usted? mis respetos ajá este ejemplo de vida para lograr la unidad porque eso es lo importante la unidad y del miedo vencerlo para atreverse a hacerlo y no perder lo que el señor dice que desde que nacemos no lo debemos de perder hasta que nos vamos la libertad esas respuestas se logró lo que se logró en Bolivia y se puede lograr en cualquier lado de nuestro continente americano y del planeta Tierra gracias bueno ¿cómo logramos la unidad? déjeme decirte que no la logramos la unidad la hizo lamentablemente Evo Morales porque el grado de incompetencia el grado de corrupción el grado ya pues de mentira y de gastos públicos innecesarios en dos elecciones que no había respetado hizo que gente de izquierda gente de derecha colectivos LGBT ambientalistas jóvenes viejos hombres mujeres nos uniéramos porque dijéramos que esta situación ya no haga más entonces el que unió al pueblo boliviano fue el odio de Evo en contra de libertad de los bolivianos adelante ahorita la pregunta ahorita estamos hablando de hecho los compañeros que van a hacer preguntas déjense aquí así facilitamos el asunto porque en 10 minutos más ya entra el otro grupo cerramos la puerta para no perjudicar bueno mira Alejandra ahorita lo que estabas hablando se me vino esto es un breve intermedio la verdadera una valentía la pregunta la pregunta perdóname pero hay 5 personas y ya vamos a tener que cerrar tú mira tú cómo nos has visto porque ya tienes varios días aquí en México cómo nos has visto para estamos a los ciudadanos no es mal y ver tú es el que me tiene que decir yo no no está haciendo pregunta del gobierno gobierno no como nos han visto para el paro del día 24 voy a decir como he visto a su organización al Congreso Nacional de Ciudadanos porque no puedo hablar absolutamente de nada de actividades de cultura creo que el Congreso Nacional de Ciudadanos la estructura que tienen de células es muy interesante la veo muy positiva la encuentro muy positiva especialmente que sea horizontal sin embargo y es algo que le vengo diciendo a Gilberto les falta demasiado enganchar a la gente demasiado y otra cosa por un lado y por otro lado usualmente los movimientos pacíficos que no tienen a la cabeza mujeres no llegan a su objetivo las mujeres necesitan pero se lo digo por experiencia la salida del corral necesitan tomar el control incluso porque les voy a decir esto incluso en un posible choque violento frontal con entidades de la ley las mujeres tienen que estar adelante porque es menos probable que las lastimen tienden a ser mejores pacificadoras entonces la lucha de la mujer es fundamental y la de los jóvenes es vital yo sé que hasta que nos ha doliado lo suficiente es cuando hay un cambio de mejora y yo sé que ustedes pasaron por bastantes problemas de muchos años incluso la quema de la Amazonia según tengo entendido y llegar a esos extremos es indignante y nos hace sufrir y provocar ese cambio de mejora si regresaras en el tiempo es una pregunta para ti Alejandra directamente si regresaras en el tiempo tú que eras adolescente ¿qué acción harías en específico? antes de la que suba Evo sí estoy hablando del 2005 si regresaras en el tiempo ¿qué harías para evitar que te llegara a doler lo suficiente como sucedió y que actuar con esa unidad y todo lo demás que hemos visto en ustedes? la verdad no sé no sé qué hubiera podido hacer yo sí te voy a decir una cosa si pudiera retroceder en el tiempo y despertar antes hubiera hecho un escándalo y un show y huelga de hambre y me hubiera atornillado en la paz cuando vimos el tercer mandato que ya le regaló porque ahí permitimos el cuarto yo le he dicho a Alejandra que en unos 14 años va a haber lleno de jóvenes aquí de mí se acuerda si en 14 años van a estar aquí lleno de jóvenes eso estamos hablando aquí los jóvenes bueno hola una pregunta que se ha estado manejando mucha información en las redes sociales claro ¿qué relación y qué hay de cierto esta relación que hay de Evo Morales con el narcotráfico? muy buena pregunta excelente excelente pregunta si no la hacías tú la tenía que hacer yo bueno fue cualero en esta pregunta como yo les dije que es muy importante que como movimiento siempre manejen la verdad yo no puedo hacer afirmaciones porque no tengo las pruebas contundentes para decirles ¿saben qué? hay una relación única de Evo Morales con el narcotráfico pero les puedo dar si tres hechos que han pasado en mi país y ustedes saquen las propias y asumir sus conclusiones cuando tenga las pruebas voy a poder hablar porque lo que odiaría es ser mentirosa como decirle ah no claro me voy a ir a narco porque o sea por más que en mi mente si también piense yo necesito pruebas para hablar yo empecé a decir que Evo era una dictadura cuando era una dictadura porque si lo digo antes no estoy mentir ¿cuáles son los cuatro datos que tienes? datos que no los pueden negar y ustedes los pueden buscar es que en mi país se produce la hoja de coca ¿no? mucho resulta que hay dos lo voy a hacer rapidísimo hay dos zonas en mi país donde se produce la hoja de coca una es en el chapare y otra es en los yungas la hoja de los yungas es químicamente única para uso medicinal o sea la podemos usar en tecitos en acuñico para el olor de panza para mal de altura todo pero en la otra zona en la zona del chapare químicamente la hoja que se produce en ese lugar no sirve para fines medicinales y si la hoja de coca no sirve para fines medicinales solo puede ser utilizada para la pasta base que es ¿no? el producto puro de la coca entonces les digo una cosa no les puedo dar los datos pero les puedo dar estos datitos desde que Evo Morales subió al poder la producción de hoja de coca en el lugar del chapare donde la hojita no sirve no sirve para fines medicinales aumentó de 85 veces por un lado entonces ese es el primer hecho el segundo hecho es que ya les estoy diciendo que nosotros tenemos solamente un hospital para niños de cáncer y necesitábamos urgentemente otro pese a que no necesitábamos hablando de más de despilfarro que decíamos Evo decidió que en vez de hacer esto urgente hacer un aeropuerto en una zona que se llama Chimoré ya Chimoré ¿dónde creen que está? déjenme decirles que tantos años de que han construido el aeropuerto hay solo han habido solamente tres vuelos comerciales entonces este que es el aeropuerto de Chimoré lo pueden buscar ¿qué función tiene? estando ahí tan cerca de los marco productores bueno se los dejó su imaginación pero no tengo los datos y el tercer dato que lo hemos descubierto hace 12 días que es así para una tercera temporada de Narcos en Netflix es que resulta que el nuevo espero que escuchen esto mexicanos ustedes se mueren en la película el nuevo ministerio de gobierno se pone a investigar para que pueda yo responder la pregunta acá de la señora con datos y encuentra que el hijo del Chapo Guzmán que creo que lo conocen ustedes había estudiado pilotaje en mi país pero bueno cualquiera puede estudiar pilotaje en Bolivia quizás yo podría decir quizás el chico no tenía plata entonces se fue a mi país pero hay una cosa más impresionante el ministro encuentra escuchen el ministro encuentra que el hijo del Chapo no sé cómo le dice Chapito este había ingresado dos veces a la asamblea legislativa plurinacional de mi país con pase de invitación entonces toda Bolivia dice oye es una cosa que el individuo pase clases de pilotaje pero que entre al lugar donde se hacen las leyes entonces esos son tres datos que les puedo dar saquen su conclusión y después de la libertad de él esa lo agrego yo pues mandamos al avión ¿no? vamos a hacer bien padre ah perdón adelante Ana Feli bueno me gustaría mucho saber tomen en cuenta que existe lo que es el capitulismo el socialismo y el comunismo yo veo que los tres prácticamente están fracasados ¿ustedes ahora que van a renovar su nueva nación ¿qué crees que debes o cómo crees que debe ser el nuevo sistema que dé pie para que ya no haya otra vez una caída en una en una política digamos involutiva o deprimente bueno eso es una muy buena pregunta muy buena pero es también muy personal porque yo te puedo dar mi punto de vista que porque no sé la realidad que es lo que va a pasar en el futuro lo que sí te puedo decir es que en base a lo que he estudiado y lo que hemos visto también en mis estudios que he tenido gracias a Dios en organismos internacionales hemos visto que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente entonces más allá de cambios de ideología yo creo que tiene que haber un cambio de sistema y el cambio de sistema me refiero a que el tamaño de los gobiernos no solamente el tamaño sino el dinero que manejan las competencias que tienen las atribuciones que tienen el poder que tienen para hacerle tienen que ser considerablemente reducidas a su mínima expresión ¿a qué me refiero con esto? es por ejemplo el estado en mi país creció 27 veces en los últimos 10 años o sea tenemos 27 veces más funcionarios públicos 27 veces más poder manejan 27 veces más recursos entonces para que no entre uno de derecha y no entre uno de izquierda yo creo que lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene que limitarse porque mientras el gobierno el gobierno de las naciones tenga poder como un rey o como un zar va a seguir va a seguir siendo una fluctuación de cada 20 años de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda pero al final todos terminan haciendo lo mismo porque tienen el poder absoluto por un lado y mientras no haya la responsabilidad del ciudadano de asumir no solamente la responsabilidad como fiscalizador sino también como proveedor del estado esto va a ser pasando continuamente nos quedan 5 minutos y es una 2, 3, 4 5 preguntas entonces 30 segundos para la pregunta y 30 segundos para la respuesta Alejandra un gusto escuchar tu charla gracias el acción contundente que está haciendo el pueblo Bolivia para rescatar el dinero que se lo vuelve el señor y aplicarlo en hospitales de cáncer o en lo que se requiera para ese pueblo tan dañado gracias no hay la plata lo que se perdió no se puede recuperar el dinero no es algo que vamos a tener que trabajar muchos años hacer políticas de austeridad reales para poder recuperar no solamente económicamente sino también el daño social que pasó pues antes de 14 años adelante gracias buenas noches como usted dijo de Bolivia tenemos pocas noticias quisiera que me dijeran cómo fue el proceso que llevó a Evo al poder que pasó en Bolivia para que Evo subiera muy buena pregunta y ahora cuánto tiempo les duró duraron ustedes a la gente bueno primeramente eso va muy relacionado a lo que preguntó la señora acerca de qué podemos hacer para que Evo es la factura social que pasaran otros malos políticos o sea si bien teníamos democracia teníamos pues un sistema de corrupción que venía desde hace 30 años y como la gente piensa que el caudillismo o sea que el nuevo rostro va a ser la cura al anterior rostro dice bueno este nos va a salvar este pues era el indígena defensor de la madre tierra de los pueblos originarios entonces mientras nosotros intentamos mientras nosotros intentamos que no es el cambio de cara sino necesitamos un cambio real de sistema gubernamental la reducción del mismo y un cambio de los otros ciudadanos no, no, no esto va a seguir y puede que tengamos otro Evo entonces ¿cómo subió el poder? por un cansancio circunstancial una factura social que habían pasado anteriores gobiernos entonces sube pues este tipo ¿no? y fueron 14 años para librarse y fueron 14 él comenzó su dictadura comenzó su dictadura que yo le digo dictadura cuando comienza el proceso dictatorial hace 10 años sí aquí tenemos el muy claro el PRD de la izquierda no puedo comentar pero hay ¿hay partidos políticos? claro teníamos teníamos por eso México sin partidos políticos bueno ¿cuántos partidos tenían Alejandro? pues teníamos unos 12 pero eliminaron unos 10 adelante bueno yo soy de publicar Sinaloa hace un poco el tráfico y yo sé que lo que dices tú que es subreal realmente sí sucede la pregunta concreta es ¿qué tan cierto? porque aquí hay mucha fake news que se ha descubierto una mina de litio en Bolivia y es también sabido que hay infiltrados en movimientos nacionales en ciertos países por parte de otros gobiernos llámese Rusia o Estados Unidos ¿es verdad que volvió muchos infiltrados o tuvo que ver un gobierno externo en apoyo de ustedes para derrocar a Evo Morales? sí es verdad ¿es verdad los apoyaron? no hubo una intervención en la caída de Evo Morales de personas venezolanas y cubanas que se encontraban en el país y esto lo digo porque es verdad no como lo del arcoófito no lo puedo afirmar había personas cubanas entrenadas en milicia que estaban entrenando a la milicia boliviana para ver cómo defender el golpe de estado de Evo Morales ahora si nosotros tuvimos ayuda o sea la parte ciudadana no me enteré aunque una vez me dijeron que recibí plata del gobierno de Estados Unidos no me llevó el sobre así que lo sigo esperando lo sigo esperando señor nomás coméntale cuántos cubanos a los dos días sacó la nueva presidenta 342 hasta el momento que sabemos o sea que tenemos los respaldos para decir el nombre estos 742 cubanos fueron ingresados al país con la excusa de que eran médicos oftalmólogos al momento de hacer la auditoría no hemos encontrado ni siquiera la cuarta parte o sea menos de 200 tenían un título profesional de médico ¿qué hacían los otros 500? tampoco les puedo dar porque no tengo el dato pero imagínense lo ustedes le decían estos 21 días de paro cívico se llamó se conoce a la prensa internacional por la revolución de las pititas una pita en Bolivia es una soga una soga así de acá para que lo pegamos acá y lo que hacíamos parar el tráfico número uno era dormir en la calle o sea esto es imagínense la guerra durmiendo en la calle y por otro lado se llamó la revolución de las pititas porque bloqueábamos las calles con pitas de poste a poste y se llamó la revolución de las pititas porque Evo Morales dijo en una entrevista días antes de caer dijo hay estos cuatro gatos locos creen que con sus pititas me van a copar dijo entonces un poco salada su boca porque si lo toman ¿cuál fue la herramienta que usaron en el celular para poderse comunicar Whatsapp y Facebook eso de los cuatro locos lo hemos escuchado mucho también aquí de los cubanos en el Facebook y todo los cuatro locos y los cuatro locos lo usan en todos lados Daniel ¿los diputados y senadores en Bolivia eran gente honesta? sí había de todo siempre hay gente de todo de todo había gente muy buena y había gente que me daba ganas de patearla pero hay una cosa que sí creo que uno de los puntos importantes de esta lucha fue que no hubo una involucración de los partidos políticos ni los políticos tradicionales si la hubo ellos lo hicieron de civiles por un lado y por otro en 14 años no hicieron lo que nosotros hicimos en dos meses entonces ahí está su respuesta les agradecemos les agradecemos mucho a todos su presencia y vamos a estar en comunicación con aquellos que empiecen a tener vaya a sentirse tranquilos de que nuestros hijos los siguientes 14 años van a vivir lo que Bolivia para levantarse gracias a todos déjame comentar una foto pónganse la foto fuerza ciudadana los que estén interesados disculpen los que estén interesados en integrarse a formar células del Congreso Nacional Ciudadano los espero el lunes nos esperamos los lunes en el Chilis a las 6 y media el Chilis que está aquí enseguida o por Whatsapp me pueden mandar un mensaje son bienvenidos vamos a luchar por México gracias gracias a todos ciudadanos mandantes constitucionales Félix sigue la otra conferencia muy bien gracias a todos por estar aquí qué bonito viva Conacy viva Conacy Conacy Saltillo 2 Saltillo 2 qué chula los saltillos 2 ahorita me toman una foto con Alejandra muy bien no, gracias a ustedes muchas gracias pásenle pásenle ya anda el compañero que va a cobrar la foto pásenle ahorita le preguntamos se supone que es a la fe mira Javier mira Javier eso andale arrímate hoy ya me tomas una de tus fotos está muy déjame voy a finalizar qué ocupas qué ocupas hay que dejarla descansar tantito porque es es que estoy tomando video no, gracias a ustedes tú me tomas sí a ver sigue tomando video así tú me la tomas sí lo tomé muy bien eso me gusta viva Congreso Nacional Ciudadano Nuevo York viva Congreso Nacional Ciudadano ahora sigo yo ay 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 que bueno igualmente me gusta saludarte muy bien pásenle no 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 para acordar ya son las ocho pasadas ahí va ay yo te iba a tomar así pásate a la foto sí a la foto muy bien compañero viva Conacy Nuevo León viva Conacy Nuevo León y gracias a todos los que organizaron el evento gracias puro León Ciudadanos ahí va ahí va puro Guerrero muy bien gracias muy bien tómate foto corazón ahí va ahí va tú no las mandas a la foto ahí va amigo ahí va les vamos a vender 100 pesos las fotos agárralo para que salga Jessy agárralo para que salga Jessy Jessy mía sí toma el puto a 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 ese vídeo la foto ¡Gracias!